Bueno a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo Estamos en el gimnasio, toca revisión Hoy es el día, de hecho ya me he empezado ya todo Le he pasado super pronto la revisión a Fran, digo a ver si me contesta Y os la cuento, porque antes de contarosla Además como que tengo, bueno pues bastantes cosas que le he preguntado La verdad esta semana, no le suelo preguntar nada Le suelo poner, Fran, todo perfecto Aquí está la revisión y ya está, esta semana le he preguntado bastantes cosas Porque tengo ardor, tengo alguna duda En cuanto a que la semana que viene, pues ya es la última semana De este bloque de la preparación Y pues le he preguntado sobre el siguiente bloque ETC, ETC, ETC Estamos empezando a calentar el hombro, así que vamos a entrenar Vamos a pasar luego y os cuento bien Absolutamente todo Muy buena Fuerte va Sigue Arriba, va Puedes Puedes Sigue 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 Sensaciones Me los hombro mucho Mucho eh Tengo muy buenas sensaciones, la verdad Muy muy buenas León queda este, que este me suele gustar mucho Y el otro ya más ¿Vas a hacer elevaciones de trapecio? ¿Cómo compré esto? No, voy a hacer el trapecio Voy a hacer trapecio como O sea, encogimientos en drop set Me muero mucho más en drop set Sí, porque la segunda como que Me mata mucho, me gusta Es escalonado Siempre Si ya no está en tu porro No, da igual Si lo ponemos siempre Las drops, las ayudas, todo eso Todo como lo mismo realmente O sea, alargar una serie Da igual, la verdad O sea, da igual como lo hagas Que te ayuden, que sea una drop Que lo que sea Es hacer una serie larga Sigue 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 Más Más ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale, sigue! ¡Sigue! ¡Dónde más! ¡Una! ¡Más! ¡Vamos! ¡Muy bien, bro! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 Abdomen, señalos Pierna, aprieta, aprieta Grande, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, te estás yendo pequeño abajo Te estás yendo pequeño así Échate hacia arriba Aprieta el abdomen Aprieta el abdomen No te mires A lo mejor Ahí, ahí, si te queda cinturita Ahí mejor Esta pierna me la veo Súper golpeada esto Hay una que conectas mejor que otra también ¿No? Esa, mira Sí Es un poco de pico de hecho Sí Así me gusta, ¿eh? ¿Por qué no la haces así? Esta... Poca X ¿A ti qué te pareces, eh, Beyes? A mí así me encanta, ¿eh? Se te de tocho que flipas, ¿eh? No le he echado la pierna Esa es la misma cosa así Estamos haciendo pruebas, chicos Para ver si consigo que me salga un poquito más el femoral Tampoco estoy definido como más que me salga Pero creo que este año se va a poder ver bien Es algo que nunca he conseguido También, o sea, practicando cosas así Con el espejo de espaldas y todo Es la primera vez que me estoy pudiendo ver Y eso hace mucho Estoy muy contento ¿Algo que escribir hoy? ¿Quieres escribir algo? No 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 A ver si me ha respondido Fran ¿Vamos a verlo? Bueno No me ha contestado Fran Así que Vamos a subir a retomarnos el post Y luego a ver si me contesta O se lo cuento todo Estoy ansioso De hecho Se he dicho antes No me he hecho las comidas Porque, tío O sea, imaginaos si tengo como ganas En plan de definir también y todo Ahora me estoy haciendo las comidas por las mañanas Pero hoy no me las he hecho Porque como he pensado lo mismo Llevamos bastantes semanas sin cambios Digo yo creo que me va a cambiar algo de las comidas No me las voy a cocinar Porque a ver si me baja Y así me las puedo hacer ya con menos comida Así que estoy ahí a la espera Vale, os pongo un poco de situación Estoy muerto He estado haciendo entrevistas toda tarde Pero estoy muerto O sea, cuando estoy muerto es físicamente jodido Realmente en plan La preparación Cuidado, eh O sea, ya me ha pasado Alguna semana más Que me he llegado con mal el finde De llegar tan reventado Y el domingo estar malo Que oscuro está esto Vale ¿Por qué he venido al despacho? Es que si alguien no se acuerda No estoy haciendo últimamente A mí me para explicaros esto A ver qué pensáis Quiero que me lo dejéis en los comentarios, ¿vale? Esta cámara Que veis Los entrenamientos y todo La veis con la cámara Con una A7 IV, ¿vale? Sony Esta es una Sony Pero esta es como de mano En plan blogger Que tiene aquí pues su pantallita Sus tonterías Y bastante como Gran angular Pero Me quedo pensando antes Y digo, loco Yo en Twitch, ¿vale? Yo en Twitch Estoy aquí y la cámara está ahí Se me une el espacio súper amplio ¿Por qué? Porque yo Cuando empecé Bueno, cuando empecé no Pero en 2019 Me compré esta cámara ¿Vale? Que es una A7 III Está bastante sucia Reventada Pero la uso para Twitch Porque la uso para Twitch ¿Por qué? De hecho les falla bastante La entrada del micro está rota Y ha comprado la A7 IV y demás Pero es que compré este objetivo Este objetivo es un pepino Este 17 Esto es un tan ron y tal Es un 17-28 Con el 17 Se puede bloquear Que flipas, ¿vale? Entonces sería arreglarle La entrada de micro No sé qué veis más rentable Que haga Porque realmente digo Vale, con esta cámara Se bloquea muy bien Porque es pequeñita No pesa mucho Y me mola Me mola bastante, la verdad Pero es cierto que la otra Se veía mejor Quizá poniéndole un trípode Arreglando la entrada de micro Y con ese objetivo Es un pepino Es que ese objetivo es muy bonito O sea, os lo juro No sabéis lo bien que se ve Antes de que me grabase Marta Yo usaba ese para bloquear Con esa cámara Y realmente mola mucho O sea, yo me acuerdo De estos objetivos Y ese objetivo es muy bueno Lo uso para Twitch Pero no lo tengo como abierto del todo Pero para Twitch Obviamente no se aprecia tanto Como cuando sabes por ahí a bloquear Entonces no sé qué hacer Estoy muy indeciso Quiero que me digáis también Qué pensáis Porque eso es mucha calidad Esa cámara Entonces claro Tener las dos cámaras disponibles En plan Que son prácticamente iguales La A7 III y la A7 IV Lo dicho Tengo que ver la entrada de micro Por cierto De la A7 IV No sabemos si se nos ha roto La entrada de micro también Dan problemas Siempre estoy seguro No sabemos si se nos ha roto En el vídeo de ayer Me dijisteis Tío, te ha cambiado la voz No sé qué Dos cosas Una Cuando bajo de peso Y estoy en preparación Me cambia la voz ¿Vale? Y segunda cosa Si cambia el micro O no tiene micro Tiene el micro de la cámara Cambia también la voz O sea No rayéis En plan No de un día para otro Cambia la voz ¿Vale? Entonces simplemente eso Se ha quedado despacho La verdad que no vengo mucho Últimamente Ni hago mucho Twitch O hago Twitch Pero la mañana se entra Para que lo tengáis en cuenta Así que Ya tengo la revisión de Fran Y quiero contárosla Porque la he visto La he visto No he podido reaccionar en directo Pero está gracioso Vamos a decir que está graciosa Está Tiene sus cosas Vamos bajo Que Marta quiero que se ría también Y os lo cuente ella La verdad Porque Hay cositas duras Duras, duras No sé si tendría que haberle dicho Ciertas cosas a Fran Como lo del ardor Vamos para abajo Es con todo Vale, no sé si os pensáis Que a mí me gusta el culturismo Pero es esta señora A la que le gusta el culturismo Realmente O sea, miradla por favor Todo el rato Tengo que hablar así fuerte Todo el rato viendo el puto Arnold Tío, por favor Pero es que le digo Vamos a ver la serie y tal No por Sandra O sea, Sandra siquiera quiere ver Que no, que no Vamos a verlo Vamos a verlo Y ahí está El Arnold no el puesto Todo el día Esta mujer viendo culturismo O sea, quizá Si hubiera una entrevista de ahí Estados Unidos de no sé qué Y me diga ¿Has visto esto que han dicho Que no sé qué? Yo Déjame vivir Se ve todo Sí, se ve todas las reviews De la EFE Pro League, tío Es increíble Por favor, por favor, para Estoy jodido, eh No va de coña En plan Estabas diciendo series En plan, me estoy poniendo malo, tío En plan, me estoy poniendo malo En serio, tío O sea, me ha pasado dos veces, tío En esta preparación, ¿sabes? Esta es una estación súper dura, tío En plan, entrenamiento Terminan súper bien, eh Todo O sea, estaba pensando, digo, loco Todos los entrenamientos Han estado de locos O sea, los recuerdo todos muy buenos El pecho El pecho un poco más normal Siendo honesto ¿Qué? Siempre que te grabo Después de comer Y estás constantemente reglamiéndote los radios Me voy a ir a dormir ya Estoy muy cansado O sea, muy cansado Pero por lo tanto Me estás molestando mucho Ya, claro Y tú a mí, no te jode Me he dado una cosa Y lo digo siempre Y lo voy a volver a decir Para los que es quejada Y de que a veces no me localizo De que a veces estoy desganado De que no sé qué Grabamos vlogs Que van desde el principio Hasta el final del día Entended que vivís conmigo Bastantes cosas O sea, me refiero De verdad pienso Que vivís muchas cosas conmigo En plan Vivís mis momentos De seis de la mañana Con la aledaña apuesta Y vivís un momento De que a mí Se lo está diciendo Martantes A partir de las nueve y media de la noche De los días que entreno Que llevo una rutina normal De despertar más seis y pico de la mañana Estoy muy cansado O sea, de verdad Estoy muy cansado O sea, honestamente Empiezo a resoplar O sea, yo voy por casa Cualquier cosa Se me hace bola Resoplo Y es por eso Es porque a estas horas Estoy súper cansado He dormido Me he quedado dormido esta tarde y todo Pero Usted, estoy muerto, hermano Estoy muerto Y yo estaba hablando con Fran también De hecho, ahora me he vuelto a contestar Justo ahora Y me ha estado pasando Bueno, al final le he dicho Que tengo ardor Tengo bastante ardor La verdad Me estáis diciendo cosas para hacer Como me habéis dicho Yogur con bifidus Y he dicho Hermano No me puedo O sea, gracias De verdad Yo a todos los que me dais Como recomendaciones En plan buenas y todo Os lo agradezco un montón De hecho me ha escrito hasta un médico Os lo agradezco No me puedo tomar Yogur con bifidus O sea, es que No cabe De hecho, no tomo lácteos Creo que con Fran Nunca tomo lácteos, ¿no? No Y con Fede Algún yogur Puede ser Algún momento Pero poco lácteos No tomo lácteos Hace un montón de tiempo La verdad Con una tontería ¿Y el médico que te ha dicho? No me acuerdo Es tu comentario Pero Era como la recomendación He hecho una ruptura Pero bueno La hago casafrán realmente Porque ya me ha dicho Lo que hacer y demás A ver cómo voy También me ha dicho Que si no había un Provemento, un medicamento No sé Algún plan para El tema del ardor Es que de verdad Es un meprasol Pero no es plan No, pero es muy incómodo Es verdad Un meprasol Alguna vez me he tomado En las cargas de competición Te comes mucho Alguna vez me he tomado un meprasol Porque me da ardor O sea, soy una persona que De vez en cuando Tengo un poco de ardor Entonces bueno Se lo comento a Fran y demás Y me hace bola hermano Que le he dicho a Marta No, no No me ha cambiado nada O sea, claro Fran No me lo voy a enseñar El programa como tal Pero Fran pone como Los cambios en rojo Le he dicho No, no me ha cambiado nada En plan Solo me ha puesto en rojo Que me ha añadido espárragos Bueno, espárragos Espárragos a tres comidas del día A las tres de Más sólidas No añaden espárragos Y no me ha modificado nada Pero claro Lees el texto Y me dice Vamos a bajar las grasas Tal no sé Luego le he dicho a Marta No me ha bajado nada Lo he vuelto a leer Y digo Me ha bajado las grasas Y digo A ver cuánto me ha puesto Me voy así Me he solido Claro, me ha quitado Por eso no está en rojo Porque ya no hay Sabes Yo tenía como En plan Diez gramos de aceite No, ya no hay Diez gramos de aceite Ahora soy arroz y pollo Y espárragos A mí comer verde No me pinda un pelo De hecho Acabo Bueno, y luego espera Yo tengo de normal Dos tomas de pollo y arroz Y luego por la noche Tengo cana roja y tal Como un día todo Una toma de pollo Se ha ido por los aires Y tengo un arroz El pescado blanco es duro Estás diciendo, Fran Activamos protocolo Merluza Que este no baja De ciento veintiocho Activamos No, pero Bueno, y me ha subido el cardio Diez minutos también Qué fuerte Llevas cinco semanas 45 minutos hermano De cardio Es bastante 45 minutos Son cinco mil pasos Si te das cuenta Llevas cinco semanas Y subiste de peso Ya, es verdad Y luego has bajado O sea, estás igual Estoy igual En cinco semanas Mucho mejor físicamente Mucho mejor físicamente Pero flipase Claro Que no ha habido Fli-pas Marín No ha habido cambios En ese sentido Está bastante bien Estoy contento Estoy contento Pero bueno Merlucita y tal Me la hago por las mañanas Chicos Me pongo a frayar la merluza Me la hago Y luego la tengo hecha Todo el día Hoy no me la he hecho Por lo que os he dicho Que quería esperarme Pero al final Me la ha pasado más tarde Y pues ya he hecho Las dos comidas Justamente De hecho estaba haciendo La segunda comida O sea, la comida de media tarde Cuando me la ha pasado El programa Ya se ha ido como Ok Pues nada Mañana merluza He hecho la compra He pedido un montón de merluza He pedido ahí como Cinco kilos de merluza Y los párragos Tengo un poco Pero como solo tengo Un día a la semana Merluza ahora Pues tengo mucha menos Entonces he pedido Cinco kilos Cinco literal Sí, sí Mientras te quepa En tu En mi nevera Congelador Tenemos dos neveras Creo que eso No nos lo hemos dicho Nunca la gente Sí, yo creo que sí Nosotros tenemos dos neveras En casa Porque hay dos neveras La verdad Sí, son esas En plan Es ese armario Pues esas dos puertas En vez de ser una nevera Que se abre Con las dos puertas Son dos neveras Individuales Entonces cada uno Tiene la suya Y así a mí la cocina No me huele a merluza Está bastante guapo Sí Entonces bueno Pues nada chicos Que tengo los mismos hidratos La verdad que me preocupa poco Porque no me gusta mucho El arroz blanco Pero sí que tengo Párragos Y no tengo grasas Es una botada Porque a mí El guacamole Me mola mucho El guacamole Por las noches Me mola que flipas Y me la ha volado El tío Solo tengo los domingos Vaya, vaya, vaya Lo que hay, ¿no? Empieza la fiesta Chicos Empieza la fiesta A mí me ha apetido bastante Que empiecen cositas así Como un poco tal Cuando vea a mi madre Que tengo parrago Va a flipar O sea, no has tomado Tu puta vida Verde Y el que hace mayor O sea, no tiene que venir Un señor Que no conozco A poderte espárragos Y te los comes, tío A él me lo ha dicho Y le he llamado a colores pequeños Pero bueno 25 minutos de carga Cuidado Ay, por las añadas Estaba hablando antes de comarte Es un capítulo de Netflix De cualquier serie ¿Sabes? O sea que Empieza la fiesta, chicos Empieza la fucking fiesta Suscríbanse Para no perderse Chao 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 Chao